Lecturas del lunes 3 de junio, lunes de la novena semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, les escribo a ustedes, los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra, gracias a la justicia de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, que abunde entre ustedes la gracia y la paz, por el conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor, su acción divina, nos ha otorgado todo lo necesario para llevar una vida de santidad, mediante el conocimiento profundo del que nos ha llamado con su propia gloria y poder, por medio de los cuales nos han sido otorgados también los grandes y maravillosos bienes prometidos, para que, por ellos, puedan ustedes escapar de la corrupción que las pasiones desordenadas provocan en el mundo y lleguen a participar de la naturaleza divina. Por eso, esfuércense en añadir a su fe buena conducta, a la buena conducta el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio, la paciencia, a la paciencia, la piedad, a la piedad, el amor fraterno, y al amor fraterno, la caridad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú, que vivas al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, Tú eres mi refugio y fortaleza. Tú eres mi Dios y en ti confío. Cuando tú me invoques, yo te escucharé y en tus angustias estaré contigo. Tú eres mi Dios y en ti confío. A quien se acoge a mí, dice el Señor, yo lo defenderé y colmaré de honores. Lo haré disfrutar de larga vida y haré que pueda ver mi salvación. Tú eres mi Dios y en ti confío. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo. Un hombre plantó una villa, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente, también se lo envió, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero. Vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos piñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las escrituras, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión El Papa Francisco nos dice sobre el Evangelio de hoy. En la parábola de los viñadores homicidas, a Jesús le escuchan los fariseos, ancianos y sacerdotes a quienes se dirige, para hacerles entender cuánto han caído bajo por no tener el corazón abierto a las palabras de Dios. Se han apropiado de la palabra de Dios y la convierten en su palabra, según sus intereses, y para conservar esto, asesinan. Esto le sucedió a Jesús. ¿Qué podemos hacer para no asesinar la palabra de Dios? Dos cosas simples. La actitud de quien quiere escuchar la palabra de Dios es, primero, la humildad. Segundo, la oración. Esta gente no rezaba, no sentía necesidad de rezar. Se sentían seguros, se sentían fuertes, se sentían dioses. Humildad y oración. Con la humildad y la oración, vamos adelante, para escuchar la palabra de Dios y obedecerle. Señor, tú me has entregado una porción muy amada de tu viña. Tus palabras en el Evangelio, tu cuerpo en la Santa Eucaristía, tu presencia en el prójimo que me rodea. Te pido que me perdones por las veces que no he apreciado estos dones por seguir mis intereses personales, y ayúdame a comprender que todas las cosas tienen sentido cuando se hacen por amor a ti y a los demás. Amén. 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 Amén.